NUVO ENTERTAINMENT ENTERTAINMENTO PARA NUVO No hay mucho que decir como sinopsis que no se sepa, ya el mismo nombre nos lo dice. Este biopic nos trae la historia de Freddie Mercury, de su ascenso con la banda Queen y de sus logros y caídas a lo largo de toda su vida. Simplemente eso, la película nos trae la vida de Freddie Mercury, que por supuesto, Queen es una parte bastante importante de ella, pero obviamente el protagonismo recae en él. Simplemente lo digo porque una de las pocas críticas negativas que escuchó de esta película se centran principalmente en eso, que esperaban más desarrollo en cuestión de la banda. También estas quejas pueden ser debido a que la película se empezó a producir desde el 2013 me parece y este se le podría considerar como el tercer intento y efectivo de traerla. Y en una de estas versiones Freddie moría la mitad de la película para después centrarse en cómo los demás integrantes de la banda salían adelante. Estos simplemente son mis comentarios respecto a esas pequeñas críticas negativas que he logrado encontrar. Una cosa que sí podría considerarse algo negativo de la película son ciertos cortes o saltos en la historia que te hacen sentir que faltó algo. Esto se le atribuye al hecho de que el director Bryan Singer fue despedido en las últimas semanas de rodaje y contrataron a Dexter Fletcher. Aunque por supuesto puede ser también para acelerar la película y que no se haga tan larga. Y creo que realmente esas son las únicas cosas malas que le encuentro a la película. Por supuesto no puede ser perfecta, no puede ser leal a la vida real y seguir algunos detalles que se cambiaron. Claro, todo con el fin de acelerar la película y de hacerla por supuesto más interesante. Creo que para el público en general y por supuesto para los fans resulta bastante interesante, muy entretenida y es un golpe directo a la nostalgia. Simplemente contiene los momentos más importantes de la vida de Freddie Mercury y por supuesto de Queen. Las actuaciones me atrevería a decir que son impecables. Tanto Rami Malek, como William Lee, como Ben Hardy, como Joseph Matzello, que representan a los cuatro integrantes de la banda, los personifican de una manera excelente. Dado que la película contó con los integrantes originales como asesores, obviamente sin Freddie, que dieron consejos, dieron datos, subversiones de las historias para hacer todo lo más real posible. Y se nota el esfuerzo de cada uno de los actores por asemejarse a lo que fue la vida real. Desde la caracterización, los movimientos, los bailes, cada uno de esos detalles fue muy bien cuidado. A pesar de que las prótesis de Rami Malek de mandíbula, dientes, nariz, se ven en algunos momentos un poco exageradas y falsas, fue una buena caracterización, una buena interpretación. Y repito, se nota el esfuerzo que le pusieron. Desde practicar bailes, el cómo tocaban con los instrumentos y cada movimiento que hicieron en los escenarios. Y realmente logran hacer que te conectes con sus personajes, que empatices con ellos o que los odies en el caso de los... villanos. Por supuesto, tampoco podía fallar el sonido, la música. Que pues simplemente tenemos el soundtrack, la música de Queen, pero siendo honestos, ¿a quién no le gusta? Había gente hasta cantando mientras veía la película. Me atrevería a decir que llegan momentos en los que sientes que estás viendo un concierto en vivo. En especial con el concierto en vivo de Live Aid. Y hay que destacar el trabajo que hicieron para las voces de la película, ya que combinaron las voces de los actores junto con los integrantes reales, junto con otras voces. Hablando un poco más en específico, tenemos la voz de Rami Malek, que a pesar de que sí se esforzó y se ve realmente cómo él está cantando, se mezcló su voz con la verdadera de Freddie Mercury sacada de los demos, junto con la de Mark Martell, cantante canadiense, que es actualmente considerado como la voz más parecida a la de Freddie Mercury. Así que ves perfectamente cómo Rami Malek en realidad sí está cantando y escuchas perfectamente la voz como tiene que ser. Y esto de la mano con lo que ya había mencionado de que copian los bailes, los movimientos, la forma de tocar cada uno de los instrumentos. Y es una combinación audiovisual perfectamente trabajada. Y ni hablar del detalle que cuidaron en el ambiente, en los escenarios, que fueron bastante minuciosos con todo eso. Hablando del concierto de Live Aid puedes decir que realmente estás viendo el concierto que se grabó en la vida real, ya que cuidaron hasta el más mínimo detalle, no solo de los actores, sino de también todo el ambiente. Trataron de recrear todo de esa época de la mejor manera posible, y lo lograron. Sí sonará que estoy hablando puras maravillas de esta película, pero es que realmente estuvo muy bien hecha. Ya para terminar pasamos con la calificación y opinión personal, que realmente no hay nada más que pueda decir. Honestamente nunca he sido fan de Queen, conozco las canciones más clásicas que tienen. Conocía ya varios detalles de la historia tanto de Queen como de Freddie Mercury, y me encantó poder profundizar más en ella. El único detalle, a mi parecer, algo que yo estaba esperando, es que profundizaran más en las letras de las canciones, cómo fueron naciendo. Sí se nos muestra el proceso de cómo grabaron varias de ellas, incluso cómo experimentaban en el estudio, cómo empezaban a escribir las letras, pero realmente no se nos dice cómo nacieron, ni siquiera la de Bohemian Rhapsody, que es la principal de la película. Sí nos muestran más de ella, sí queda claro que Freddie Mercury se basó, digamos, en sí mismo para poder hacerla, pero realmente no profundizan más. Pero eso es algo solamente de mi opinión personal. Claro, se podría decir que la película tiene mensaje, tanto de cumplir tus metas, ser la persona que realmente quieres ser, aceptarte como tú eres, que en esos tiempos esos temas son algo como que... de moda, por así decirlo, por lo que encaja bastante bien. Y en sí la película la puede disfrutar cualquier persona que la vea. Fue muy buena, se esforzaron realmente en hacerla, trataron de cuidar cada detalle a la perfección. Y para mí, sin objetivo, sin ser ni siquiera fan de Queen, la película tiene un 9 de calificación. Altamente recomendable, diría realista, sin tratar de alzar más al personaje o de hacerlo menos. Sus fallas, sus problemas tal y como fueron, así como sus logros, que lograron plasmar a esta artista por lo que realmente fue. Y esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y una que otra red personal que les voy a dejar por aquí. Y ya sin nada más que comentar, aquí me despido, yo soy Lalo Fonseca, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!